Para comenzar esta parte del curso vamos a explicar cuáles son los principales árboles para crear o para empezar a diseñar y cultivar un bonsai. Estén muy atentos a esta parte. Existen dos despedidas principales de árboles. Estos son las coníferas, que son estos que están viendo por aquí atrás, y las cadúfilas, son árboles que tienden a tener un cambio de hojas en diferentes estaciones del año. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a explicar un poco sobre qué son las coníferas y algunas características de estas. Aquí tenemos una conífera. Este sería un árbol conífero. En pocas palabras, es un pino con la especie, su identificación fácil de conocer sería pino sanjosé o pino rastrero. Otra característica muy importante de las coníferas es que las hojas son demasiado diferentes. La punta de las hojas son como espigas o como pequeñas agujas. De hecho, cuando están muy secas las hojas, tienden a chuzar la piel un poco. Las vamos a pasar ahora mismo a las cadúfilas. Estas serían las cadúfilas. Este es un árbol cadúfilo. Y la gran diferencia entre el conífero es que es relativamente, es demasiada diferencia. Y es porque las hojas de las cadúfilas tienden a cambiar en diferentes estaciones del año. O sea, este árbol tiende a tener renovaciones en las diferentes estaciones del año. Puede que en un mes se ponga amarillo con las hojas caféses y se empiecen a caer algunas hojas. Esto es completamente normal en los árboles de hojas cadúfila. Miren, otra diferencia súper importante es que la madera, como pueden ver, este es un poco más complejo de trabajar como bonsai. Porque la madera es súper dura. A pesar de que algunas ramas delgadas se pueden mover, el tronco como tal es súper duro. Es una madera súper rígida. Es muy importante que en los árboles cadúfilos, estemos siempre mirando que hojas están en mal estado y amarillas. Y a punto de caerse. Y estarlas retirando como para darles ayuda al arbolito. Estas serían algunas especies principales para trajar como bonsai de las cadúfilas. Este sería el primero. Más conocido como árbol de jaboticaba. Este árbol tiene una característica muy importante. Y es que después de cuatro años de ponerse en su maceta es que comienza a dar frutos. Los frutos que suele dar son unas frutas pequeñitas y moraditas que se crecen en el tallo y en las ramas. Nunca crecen por acá, solo crecen en el tallo. Súper interesante. Vamos a pasar a otro. Aquí tenemos otro árbol de hoja cadúfila. Este árbol es más conocido en mi ciudad, Medellín. Como calamundi. O es una especie, un cruce entre limón y naranja. De hecho ya tiene una florecita muy bonita. Y es un árbol súper fácil de cultivar. Pero no es tan fácil de mover y de hacerle un diseño con alambre. Porque las ramas son súper duras. Que recuerden que es otra característica de los árboles de hoja cadúfila. Que el tronco y la madera es muy rígida, muy dura. Otra especie súper buena para trabajar como bonsai. Y de hecho es mi favorita. Se trata de estos árboles. Este es un árbol carbonero. Su edad promedio es de 20 a 19 años. Llego trabajándolo más o menos 4 años, tal vez más. Una característica o algo que tienen que tener en cuenta cuando trabajan bonsais cadúfilos. Es que las hojas cuando está haciendo una temporada de mucho invierno o tal vez de mucha lluvia. Y hace mucho frío. Sus hojas se comienzan a perder el color. Se ponen amarillas. Y muchas de la mayoría de hojas se comienzan a caer también. Se empieza a deshojar el arbolito mejor dicho. Como pueden ver es importante que le ayudemos al árbol en este proceso de deshoje. Para que se renueve rápidamente. Ya saben, carbonero. Edad promedio 20 a 19 años. De mis favoritos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las principales especies de coníferas. Vamos a hablar sobre uno de los que más me gusta trabajar porque su madera es súper flexible. Que sería este. Este árbol se conoce en el mercado como pino estrella. En la mayoría de viveros de acá de Medellín lo venden como pino estrella. También se conoce como red star. Miren la característica. Una característica muy importante de este árbol. Es la forma de las hojas. También de que la ramificación. La verdad no va a crecer más de 15 o 20 centímetros. Casi siempre se queda a esta distancia la ramificación de este tipo de árboles. Su madera es súper flexible. Como pueden ver. Esto lo estamos trabajando como bonsai. Hay diferentes especies de coníferos que se trabajan como bonsai. Como el pino vela. Voy a ir mostrando algunos ejemplos. También el pino cipres o el pino tuyat. Que sería este. Este se conoce como también oro viejo. O pino tuyat. Es súper bonito. La verdad es muy llamativo este tipo de pinos. Pero tiene cierta complejidad en el cultivo. Y también tienen que tener algo en cuenta. Y es que esta especie en específico. Cuando se pone mucho al sol. Se le ponen las puntas de este color. Y cuando no está tan expuesto al sol. Se pone como un verde limón. Como está invierno por aquí abajito. Un poco más pálido. El pino san jose. También la especie de las coníferas. Se trabaja mucho como bonsai. Y algo importante que tienen que identificar. Es que esta variedad. Cuando empiezan a crecer los nuevos brotes. Es muy diferente la forma de la hoja. A cuando ya está abierta la hoja. Va a tener una parte de la hoja cerrada. Y otra parte de las hojas abiertas. Para que tengan eso presente. Pensen ahí. Porque en el siguiente video. De este mismo módulo. Vamos a hablar sobre qué es un pre bonsai. Voy a dar algunos tips. Muy únicos para que se queden en este video.